Mmm, piso con dos plantas, compartido con chicas, tiene buena pinta. Voy a llamar. Dígame. Hola, buenas. Llama por el anuncio. Ah. ¿Cuándo lo podría haber? Como quieras. Voy a estar en casa toda la tarde. Vale, me pasen unos datos. Hola, buenas. ¿Qué haces? Muy bien. Muchas gracias, Marjo. Toma. Hola, señora. Hola. ¡Hombre! ¡Hostia, la gana! Pasa, pasa, sí. Pasa, pasa, pasa por aquí, por favor. Bueno, ¿qué te parece? Esto es todo. En el anuncio ponía que tenía dos plantas. Sí, ahí están. Ah, me gusta. Trato hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!